Al término de este año se espera incrementar el número de hectáreas de cultivo de arándanos, lo cual en el mediano plazo generará exportaciones por 300 millones de dólares, estimó Sierra Exportadora. Alfonso Velázquez, presidente de Sierra Exportadora, señaló que Perú ya alcanzó las mil hectáreas de arándanos sembradas, por lo que consideró que a fines del 2014 se llegarán a unas 1500 hectáreas. Indicó que actualmente la libertad es la región con mayor superficie de cultivos de arándanos, llegando a 749 hectáreas. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredio Taro, la informó que según la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo en el periodo junio 2013-junio 2014, el empleo formal creció 2,4% en las empresas privadas formales, de 10 a más trabajadores del Perú urbano. Con esa cifra, el empleo formal en el Perú registró un crecimiento continuo de 55 meses. En el mismo estudio, las actividades económicas de servicios y comercio mostraron incrementos de tasas de 3,1 y 3% respectivamente. La Asociación de Bancos, Asbank, informó que en julio las colocaciones totales de la banca comercial en el país sumaron más de 181 mil millones de nuevos soles, monto mayor en 15,11% respecto a lo anotado en el mismo mes del año pasado. Para el cálculo, se utilizó el tipo de cambio constante y el incremento se debió a la expansión de los créditos a grandes y medianas empresas en moneda nacional y de los corporativos en dólares, por el lado de las empresas, así como de los préstamos hipotecarios y de consumo en soles, en lo que se refiere al financiamiento a personas. Cuatro minutos recién.